Me siento como un niño esta vez En el maravilloso Mundo de Disney Estamos aquí en el Hotel Disney de California Es nuestra primera vez aquí ¿Cómo te sientes? Muy muy feliz Muy muy feliz Muy bendecida, gracias a Dios ¿Y tú? Super good, super excited We're super excited to go inside And to see what has in store for us Super fresh, ok? We're going to give you guys a little tour in a sec This is crazy Oh my gosh, this is like a dream I'm going to Disney's Grand California to let this spot This is my birthday Thank you Of course We have Christmas We have family gifts My birthday Wow Nice Nice Wow Wow They went to the barreros party Yes Good night Good night Good night Que beautiful Parking lot So this is a sofa bed So this is a sofa bed We just found that out A ver That's what the handle is for Yeah Dormi con Bambi Y el zorrillo Dormi con Bambi Oh That's so cute That's so cute Wow I'm about to take that plant home We are here Papa En serio No me digan Wow Look 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 how fresh Look model From the back you look like a scientist And this is the bathroom Looks nice What? Hi from the other side Oh my god They are connected What? This room looks bigger Yes Isn't it? It's bigger Yes, it's bigger The next morning Are you hungry? A little We are so hungry We are so hungry We are ready to eat everything We are ready to eat everything Ya se puso bueno Ya se puso bueno Me kimo Classic pancakes to get here when you are at Disney Muslims Are you hungry? Together ¿Notan algún parecido? ¿Notan algún parecido? Ok, Mr. Frank, ¿cómo está la comida? Muy bien, muy bien. Perfecto. Quería decir que 10 por 10. ¿10 por 10? Todo suelo bonito. Excepto la cuenta. Pero está muy rico, vale la pena. Conocer los Mickey Mouse de cerca. A mi nini. Ajá, tu mimi y yo a mi Mickey. Chicos, queens, slay. ¿Te gusta? Super Fresh. Hola Fresh fans. Estamos en el lugar más feliz en el mundo. En el maravilloso mundo de Disney. Estamos listos para ir a nuestra tour, al parque. Primero vamos a ir a California Adventures. Luego vamos a ir a Disneyland. Y terminar con... Vamos con todo. Vamos con todo. Vamos a estar como unas 14 horas. Yeah, walking non-stop. A celebrar el cumpleaños de Brandon. Y a pasarla muy bien. La entrada a California Adventures es literalmente en el otro lado. Así que no va a pasar demasiado tiempo para caminar. Estamos súper emocionados de ver... ¿Vas a ver a quién? Aquí. ¡Vamos allá! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Eso es muy emocionado! ¡No! 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 Es una historia larga, tendremos que hacer un momento de historia más tarde sobre esto Pero Mrs. Fresh no se quiso subir No, me da miedo Iba a estar caliente hoy Sí Vamos a los carros Churras Salud Me siento como un niño Vamos a ver qué tal está la comida aquí No No No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no 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 Entonces vamos a ir al hotel para tomar un descanso y luego vamos a volver y vamos a ir a los shows, el fuego y el agua. Después de llenar y llenar, finalmente nos hicimos. ¡Sí! Estos son los sitios que tuvimos para ver el fuego. Y al frente del castillo. Estamos muy emocionados. Después de este show, todavía hay una hora hasta el show. Pero después de este show, vamos a ir a World of Color. Empezamos a 20 minutos después de este show. Vamos volando para el otro lado. En el centro y Andada, Andada. No en Perse. En la Dinah. No en Perse. En la Dinah. En la Dinah. Música 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 Estaría más bonito si de aquí estamos más a dormir ¿Dónde vamos a ir ahora? Saliendo de aquí A dormir A dormir Estamos finalmente back to the hotel room ¿Cómo te sientes? No, no te sentais Sin palabras literalmente No, no te sentais We went to a couple rides after both shows Okay Now, we're getting ready To go to sleep Let's see how Chuck Fresh is doing ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo andamos? ¿El 100? está fresco como una lechuga ok pues that just tells you that we enjoyed every little bit of disney that we could to the max like every single minute it is currently it is currently 12.30 in the morning and we're finally in the hotel room but it was a really really fun experience we're just pooped how do you feel? how was it? not so fresh but it was super super nice it was a very good day we enjoyed it we enjoyed it in family we worked we did everything thanks to god and always with all the energy of the world stay super super fresh and don't forget to comment to subscribe and like and see you in the next video always stay super super fresh super fresh yeah we did we did we do we do we did we do